Palomita Blanca De piquito de oro, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita Blanca, de pecho dorado, dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella, que está muy triste en mi corazón Que mis ojos han llorado tanto, que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, Palomita Blanca, yo no sé con quién se encuentra ahora Y los celos me muerden el alma, al pensar que otro que la goza Y las noches que pasó conmigo, en otros brazos olvidarán Que será que bajo su vestido, todas mis huellas me borrarán Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita Blanca, de pecho dorado, dile que sus besos, dile que sus besos me han enamorado Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella, que está muy triste en mi corazón Que mis ojos han llorado tanto, que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, Palomita Blanca, yo no sé con quién se encuentra ahora Y los celos me muerden el alma, al pensar que otro que la goza Y las noches que pasó conmigo, en otros brazos olvidarán Que será que bajo su vestido, todas mis huellas me borrarán Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que sus besos, dile que sus besos me han enamorado Palomita Blanca, de piquito de oro, dile que sus besos me han enamorado Mira lo que tiene, ay mira como se lo trae, como mueve la cintura, gonna make a player cry Ven mami, mueve tus caderas, come on baby, tú estás bien buena Amo el vacilo, yo soy medio locuchón, baby give me what you got, I got the shots of Patron A ti te traigo mi ritmo, anda muévete con mi ritmo Dame un beso nena, ven conmigo a volar, yo te invito a volar bailando Bailando, bailando Tu cuerpo, a mi cuerpo, mami si me gusta todo eso Baby I love the way you clone it, you know what the fellas want it Amo el vacilo, yo soy medio locuchón, baby give me what you got, I got the shots of Patron A ti te traigo mi ritmo, anda muévete con mi ritmo Dame un beso nena, ven conmigo a volar, yo te invito a volar bailando Goza de mi cumbia nena y ven a volar, yo te invito a volar bailando Bailando Solo studio, yo soy medio locuchón, baby give me what you got, I got the shots of Patron Solo studio, yo, listen Tell me what your name is, I can make you famous, we can pop champagne in, we can fly to the moon girl Goza de mi cumbia nena y ven a volar, yo te invito a volar Bailando 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 Yo te invito a volar Bailando Ven conmigo a volar Bailando Yo te invito a volar Bailando Ven conmigo a volar Bailando Esta vez ya no quisiste escucharme Ya lo ves, ahora quieres marcharte Otro amor que se cruzó en tu camino Qué dolor engañará mi destino Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mi amor Déjame, yo sé que vas a dejarme Ándame, que volverás para amarme Ya te vas y no me miras de frente Volverás, aunque lo dude la gente Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mi amor Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía Tú sigues siendo mía, 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 m Procese el domingo En mi mundo no hay nadie que no pueda separarnos No hay nada que no pueda alejarnos Enamorados estamos tú y yo En mi mundo con cariño enfrentamos los problemas No hay nada que no pueda resolverse Enamorados estamos tú y yo En mi mundo cada día nos queremos más que nunca Cada noche nos amamos con locura Cada hora nos deseamos más que ayer Nos amamos como nadie se ha querido en mis tiempos Como nadie se ha querido con deseo Enamorados estamos tú y yo Enamorados estamos tú y yo En mi mundo con cariño enfrentamos los problemas No hay nada que no pueda resolverse Enamorados estamos tú y yo En mi mundo cada día nos queremos más que nunca Cada noche nos amamos con locura Cada hora nos deseamos más que ayer Nos amamos como nadie se ha querido en mis tiempos Como nadie se ha querido con deseo Enamorados estamos tú y yo 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 Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, I don't want to know where you've been and where you're going But I know I won't be home and you'll be on your own Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home? When you're drunk and you're alone, who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? ¡Suscríbete! 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 Lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, tú siempre estás conmigo, no se me pase un día que no estás en mi mente, te sueño por las noches, tú siempre estás conmigo. Es que te quiero más que a nadie, más que nunca, más que todo, tú eres mi único tesoro, hoy te imploro, eres mi todo. Es que te quiero más que a nadie, más que nunca, más que todo, tu amor me vale más que el oro, es tan hermoso, eres mi todo. No se me pase un día que no estás en mi mente, te sueño por las noches, tú siempre estás conmigo. Es que te quiero más que a nadie, más que nunca, más que todo, tú eres mi único tesoro, hoy te imploro, eres mi todo. Eres mi único tesoro, hoy te imploro, eres mi todo. Para toda la gente que les gusta la música, 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 música. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tejano Mix Just right for you Siguele, siguele, siguele Toma mi amor Aquí me tienes Toma mi alma, para siempre te la doy Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero, que más no puedo amar Lágrimas Que corren de tus ojos Lágrimas Que remojan tus caricias Lágrimas Por un dolor Pero eso ya quedó en el pasado Desde que tú estás aquí a mi lado Es puro amor Ahora puedes gritar Ya no estoy triste No pienso jamás en el pasado Ya no corren lágrimas Quiero volverte a ver Aunque sea por un momento Quiero gozar de tu piel Sentir tu aliento Quiero volverte a ver Niña, decirte lo que siento Ahora que ya no estás Por ti me muero Ven, ven a mí Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño Quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Ven a mí Quiero entregarte todo mi querer Yo quiero ser el dueño de tu ser Contigo quiero siempre estar Soy, soy un pobre soñador Que anda en busca de tu amor Y que jamás te olvida Y que jamás te olvida Soy, soy esclavo de tu amor Soy tu fiel adorador Porque tú eres mi vida Y cuando tú no estás aquí Me siento triste diariamente Te llevo siempre aquí en mi mente Y no me olvido Y no me olvido yo de ti Cariñito, regresa junto a mí Quiero volver contigo No puedo vivir sin ti Ay cariñito, regresa junto a mí Quiero volver contigo Y hacerte feliz Qué mala suerte Qué mal me pagas Después que te entregué Toda mi vida Hoy me di cuenta Que solo fui otro hombre De quien te burlaste No creas que sufro Si estoy dispuesto a amarte Hasta la muerte Qué mala suerte Me ha tocado con tu amor No quiero saber Si ya no me quieres Si ya no me quieres Hoy que te alejas de mí Ya comprendí Es muy claro No quiero saber No quiero saber Si tienes otros amantes No quiero sufrir Y ya no quiero saber Puro Tejano Puro Tejano Puro Tejano Todos lloramos En esta vida Por el cariño Puro Tejano De una mujer Puro Tejano Por tu culpa Por tu culpa Yo me enamoré Quiero saber Quiero saber Si como yo Ahora está sufriendo O a otros brazos Le está prometiendo Lo que a mí Si me prometió Y ya no quiero Si me prometió Si me prometió Me prometió ¿Qué me prometió? Tejano Mix Otra Es Tejano Mix Mix Bailando Quiero mirar, gozar Bailando, quiero mirar, bailando a las mujeres Bailando, quiero mirar, gozar Nena sin miedo bajas al suelo Para arriba de nuevo moviendo tu cuerpo Nena sin miedo bajas al suelo Para arriba de nuevo moviendo tu cuerpo Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente mi ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente mi ritmo caliente Para todas las mujeres Para todas las mujeres Que les gusta bailar Música Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente mi ritmo caliente Puro castigo 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 Siento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida, no te culpo por ser falsa y traicionera. Te perdono, porque todavía te quiero, y aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte, no podré, aunque yo quiera. Dime que me diste pie tan linda, creo que me tienes embrujado. Porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Música 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 Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas que leamos sin razón Porque me das la espalda cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas que leamos sin razón Porque me das la espalda cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Que me extrañas, me pides que te perdone Que a estas arrepentida Que olvide tus palabras Que eso trae a tu vida Que has cambiado por mi amor Que has cambiado por mi amor Amor Pero mi alma la has dejado tan herida Me gritaste fastidiada Que ya no me soportabas Porque era yo no nadie Con un pobre corazón Con un pobre corazón Con un pobre corazón Amor Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Volver no puedo Volver no puedo No No sana mi dolor No logro parar Que sangre mi corazón Lo siento amor Pero mi alma la has dejado tan herida Me gritaste fastidiada Me gritaste fastidiada Que ya no me soportabas Que ya no me soportabas Porque era yo no nadie Con un pobre corazón Con un pobre corazón Con un pobre corazón Amor Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Volver no puedo No 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 sana mi dolor No 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 Quanto Me Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré aunque yo quiera Dime que me viste priega linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Mi amor Mi amor Me duele, me duele y me duele Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es tan triste Quieres de querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tan orgullo Dime que me tienes embrujado Dime que me tienes embrujado Dime que me tienes embrujado Todo cambia en esta vida Todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Porque te puedo decir Todo cambia en esta vida Que me tienes embrujado Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Realmente te hagas Te la tuyo Y yo sigo siendo 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 tuyo Esta vez ya no quisiste escucharme Ya lo ves, ahora quieres marcharte Otro amor que se cruzo en tu camino Qué dolor empañará mi destino Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Déjame, yo sé que vas a dejarme A la vez que volverás para amarme Ya te vas y no me miras de frente Volverás, aunque lo dude la gente Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, aunque te vayas con él Tú sigues siendo mía, mía solamente mía Tú sigues siendo mía, 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 mía amor Tú sigues siendo mía Tú sigues siendo mía, 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 mía Tú sigues siendo mía, 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 mía Tú sigues siendo mía Tú sigues siendo mía Tú sigues siendo mía Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Que me extrañas, me pides que te perdone Que estás arrepentida Que olvide tus palabras Que eso trae a tu vida Que has cambiado por mi amor Que has cambiado por mi amor Amor Pero mi alma la has dejado tan herida Me gritaste fastidiada Que ya no me soportabas Porque era yo no nadie Con un pobre corazón Con un pobre corazón Amor Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Volver no puedo Volver no puedo No No sana mi dolor No logro parar Que sangre en mi corazón Lo siento amor Pero mi alma la has dejado tan herida Me gritaste fastidiada Que ya no me soportabas Porque era yo no nadie Con un pobre corazón Con un pobre corazón Amor Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Volver no puedo No No sana mi dolor No logro parar Que sangre en mi corazón Lo siento amor Lo siento amor Me hace llorar tu amor Cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión Tanto me hirió Me hace llorar tu amor Me hace llorar tu amor Y me hace llorar tu amor Y me hace llorar tu amor ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Sienta este ritmo caliente para todas las mujeres que les gusta bailar Sienta este ritmo caliente para todas las mujeres Que les gusta bailar Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer celarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Que leamos sin razón Porque me das la espalda Cuanto más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste Sé que fallé y fallaste Para comenzar la discusión Y no gritamos cosas Y no gritamos cosas El que te quedas callada El que te hace más fuerte siendo el perdedor Que pida perdón Que pida perdón Que me brinda que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Bailando quiero mirar Bailando a las mujeres Bailando quiero mirar Bailando quiero mirar Mirar bailando a las mujeres Bailando quiero mirar gozar Nena sin miedo bajas al suelo Para arriba de nuevo moviendo tu cuerpo Nena sin miedo bajas al suelo Para arriba de nuevo moviendo tu cuerpo Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente mi ritmo caliente Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Siente este ritmo caliente Para todas las mujeres Que les gusta bailar Puro castigo Siente este ritmo caliente Siente este ritmo caliente Gracias por ver el video.